... Tras la avería que sufrió la víspera, sin contar los problemas mecánicos de años anteriores, John Barreda no es muy afortunado en la car. Esta vez el escollo en su camino hacia la victoria es la lluvia. El piloto de Honda vuelve al V-Bike de Uyuni con el manillar roto y sin asistencia, pues se trata de la etapa maratón. El castellonense pierde la mitad de su renta respecto a coma. ¿Podrá recuperarse? Hoy es la jornada de descanso de los coches y día festivo declarado por Evo Morales, por lo que los bolivianos podrán seguir esta novena etapa de la cara en el Salar de Uyuni. La temperatura es de 2 grados y la especial recortada. Las condiciones extremas, a 3.800 metros de altitud, no han desestabilizado a Pablo Quintanilla, ganador de la etapa. En cambio, se agavaron las esperanzas de victoria final para Joan Barreda. Marc Coma toma el mando de la general. Ha sido un lunes aciago para Joan Barreda. En esta etapa, por Bolivia y Chile, el castellonense que lideraba la clasificación general pierde en la CAR 2015. Privado de asistencia tras su caída del domingo, el piloto de Honda pudo contar con la solidaridad de su compañero de equipo argentino, Demian Guiral, quien le cedió su manillar. Este arreglo temporal no aguanta, Joan Barreda pierde dos horas y queda relegado en la general. Tres pilotos aprovechan la ocasión para destacar Pablo Quintanilla, Juan Perrero García y Stefan Svitko, quienes estaban codo a codo en el momento de abordar la última especial de 38 kilómetros. Finalmente, es el piloto chileno de KTM quien gana la etapa. Victoria in extremis de Quintanilla, que adelanta a Pedrero García en 11 segundos y a Svitko en 12 segundos. Hoy no ha sido un buen día para Marc Coma. El catalán ha sido prudente, pero lo principal para el piloto de KTM, que termina a noveno del día, es que el fallo de Joan Barreda le permite volver a tomar las riendas de la general. La jornada de hoy también ha estado marcada por el abandono de Jordi Villadombs debido a una rotura de su motor. El catalán terminó segundo en la edición 2014. La única salida para el chileno Ignacio Casal es atacar. El defensor del título queda relegado a más de 20 minutos del líder Rafael Sónic en el momento en que los quads inician una etapa retrasada y recortada por las malas condiciones meteorológicas. Para el regreso a su tierra, Casal le lanza la ofensiva, cruza en cabeza todos los puntos de paso, recorta casi media hora a su gran rival y vuelve a tomar el mando que perdió el final de la tercera etapa. Rafael Sónic, que ha participado en todas las ediciones desde 2009, todavía está esperando su primer triunfo. Sin embargo, hoy el polaco no es tan eficaz en el pilotaje y termina solo en el octavo puesto, su peor clasificación desde la salida de Buenos Aires. Pero al igual que la víspera, los dos mejores pilotos del elenco pierden protagonismo para la victoria de etapa. Jeremías González Cerioli, novato en este Dakar 2015, demuestra que hay que contar con él. El joven argentino de 19 años, que la víspera terminó en el puesto número 17, sigue aprendiendo. Su habilidad en los últimos 40 kilómetros de especial le permite realizar el primer mejor tiempo de su carrera, que sin duda no será el último. El presidente boliviano Evo Morales, amante de las carreras de coches, recibió ayer a los héroes del Dakar en el Bivac. Pero en la jornada de homenaje por la masacre de Charlie Hebdo, la emoción era palpable. Me dolió mucho, no comparto y nunca compartiremos con esta clase de forma de acabar con las vidas. Nosotros somos de la cultura de la vida, defendemos la vida, respetando nuestras diferencias ideológicas, programáticas, de valores. Tenemos derecho a tener diferencias, pero con acabar vidas no compartimos. Cuatro pilotos están situados en 40 segundos. El australiano Toby Price, por detrás del trío Quintanilla, Pedrero García y Svitko. Marc Coma, tras oponer una firme resistencia a Joan Barreda en los últimos días, ve su paciencia recompensada y toma el mando de la general. Su delfín, el portugués Paolo González, está a unos nueve minutos, mientras que Svitko entra en el top cinco. Después de tres días alrededor de Iquique, la carpa del Dakar pone rumbo a Calama, primera escala en la larga bajada hacia Buenos Aires. Todavía habrá algunas pequeñas dunas que pasar en los primeros 538 kilómetros de la etapa. Después los pilotos afrontarán una subida accidentada con un desnivel de 2.000 metros. ¡Gracias!